El equipo de veeduría comunitaria de salud de la Comuna 3 Con el apoyo de la Estrategia de Salud del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio Presentamos Una Acción por la Vida Nena, nena, ¿qué tienes? Amor, cálmese, mi amor, cálmese Vamos, mi amor, al médico, vamos Salgamos, vamos a buscar la auxilio Vamos, mi amor, ante la vecina Vecina, vecina, acompáñenme al hospital Acompáñenme al puesto de salud, que la niña está muy malita Y ya he probado con todo, dando de remedio, sin nada, que ya se mejora Cada vez la tonda tiene más embromada, por favor Judita Fur, médica directora, puesto de salud de la floresta Indudablemente que la demanda es alta Porque de una u otra forma la población que más vulnerable, de una u otra forma a la enfermedad Esas son las personas que viven en las comunas más marginadas o en las periferias de las ciudades Aquí en esta Comuna 3 hay una variedad porque puede haber población perteneciente a estratos 2, 3 Pero hay una vasta población perteneciente a los estratos 1 Ubense el Duque, programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio Fundamentalmente los barrios que dan hacia La Paz Jerusalén, San Silvestre, etc. De estos barrios Una problemática muy sentida en la Comuna 3 Es lo que tiene que ver con la contaminación No solamente de carácter ambiental Sino que en la Comuna hay muchos Hay caños Hay corrientes de agua Que reciben algunos residuos de las empresas fertilizantes Pero también otros reciben todas las aguas Las aguas residuales del barrio La Libertad Porque tienen unos caños que van a los sectores bajos de la Comuna 3 Porque el tipo de enfermedades que presentan son enfermedades primarias Es decir, enfermedades por problemas de saneamiento básico Que son el pan de cada día Llámense infecciones respiratorias, diarreicas, infecciones de piel Que son pan de cada día No mija, si son las 11 de la noche Dije, berraco puesto de salud, está cerrado Mejor consigas el carnet y la llevamos al hospital Pero apúrese ¿Pero qué carnet? Si yo no tengo carnet Hay mucho menos los 15 mil pesos para llegarla Usted sabe que mi marido ya tiene 3 meses y está abajo Vecina, llevémosla a la ideal Que está abierta toda la noche Solamente le van a cobrar 5 mil pesitas Andrés, representante a su vivienda Barrio Jerusalén El puesto de salud está atendiendo a la comunidad De 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana Tipo 4 y media, 5 de la tarde Esto nos causa bastante molestia Cuando hay que sacar una persona a esta hora Tipo 10, 12, 1 de la mañana Enferma porque mucha epidemia hay para los niños Para las personas de la tercera edad Nosotros En el sector norte, comuna 3 Vivimos Estamos muy lejos Estamos muy lejos del Hospital San Rafael Tenemos cerca el Puesto de salud de la floresta Pero ese solamente atiende 8 horas, o sea en el día Y desafortunadamente Pues los niños y nosotros los adultos Por acá en estos bares Nos enfermamos desde noche Entonces tenemos mal A la malla vial Se nos dificulta Que a las 11, 12 de la noche Venga un servicio de taxi Nos toca echarnos al enfermo Sea adulto o al bebé Hasta paso nivel O a la entrada de la esperanza Para poder transportar la persona Hasta el hospital Buenas noches señorita Por favor para un servicio Vea que es urgente Mi niña está muy enferma Y yo estoy angustiada Por favor Es para acá Para el nororiente Sector norte Comuna 3 Señorita por favor No me cuelgue Vea que es una urgencia Fabián, taxista Claro, el servicio toca prestarlo Y si es urgente Con más vera Pero usted viene Si, yo, si Y sus compañeros vienen Algunos No todos ¿Por qué no vienen? Esta es la única entrada Y salida que tiene El barrio local La otra salida que hay Es únicamente a pie Por el cuate peatonal Que es por la última parte del barrio Ah, si Por la principal Cuando llueve mucho Eso Los buses se quedan enterrados Entonces no La gente a veces se pone brava Porque uno no los entra hasta acá ¿Y entonces ¿Cómo les toca entrar? Toca dejarlos en la entrada ¿Y la gente qué hace ahí? No, se vienen a pie Entran aquí a pie Algunos Vecina, mira que acá Mi marido le presta Las llaves de la moto Pero dice que a esta hora No sale y menos Para el comercio ¿Y yo para qué quiero eso? Si yo no sé manejar Esa cosa Y mi marido No está Vecina, vecina Gracias 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 Vecina Mira qué padre Ya le pasó a la niña Te pasó Te pasó a la niña Mija, mira esta que está de droga Y solo tenemos Tierra Petrolena De tarde cuando anochece Se refleja un resplandor De perfinería candente Con la luz de su mechón De tarde cuando anochece Se refleja un resplandor De perfinería candente Con la luz de su mechón Barranca Bermeja Reina del Petróleo Barranca Bermeja Tierra Petrolena Barranca Bermeja Reina del Petróleo Entonces Nosotros Estamos Buscando la forma De que nos quede Un centro de salud Acá Cerca Que no sea En La Paz Sino que Que todas las personas Todos los demás barrios Nos beneficiemos Como es San Silvestre San Isabel Está Belén Novalito Los Algarrobos Jerusalén Villanueva La Virgen Alto del Rosario Cristo Rey San Pedro San Pedro El Ramaral La Nueva Esperanza La Paz Colina del Norte San Silvestre La Ciénega La Ciénega San Silvestre Alrededor Donde viven Muchas personas Pescadores Y de ahí en adelante Lo que es El Llanito Y alrededor Es viable Es viable Yo creo que Bueno Es un proyecto Debe ser un proyecto Grande Porque Lo que es La cobertura De un centro de salud Como tal Significa adecuar Una serie de recursos No solamente humanos Sino también físicos Y administrativos Cuando nosotros enteramos De que había 90 millones de pesos Para el centro de salud Como una tres Entonces Nosotros Por medio de La organización De 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 La ayuda